No es normal que aplaudan las entrevistas Muchas gracias Char, felicidades de todo corazón Nosotros, esta noche, muchas gracias por estar aquí Yo quisiera preguntarte Charo, tú que manejas en la programación de WFM Estos diferentes planos de expresión musical a través del rock ¿Cuál es la significación que le das al hecho de que Caifanes esté compartiendo el escenario con los Stones? Es importantísimo y de mucho orgullo para nosotros En Vancouver de hecho te pasan una lista de los grupos Que están abriendo para los Rolling Stones Y venía Spin Doctors, venía Bryan Adams Y venía de México Caifanes Entonces es un orgullo inmenso ¿Qué se siente ver ahí cuando ves en la lista? Se siente hasta que la piel se te hace de gallina Sí, Caifanes de México Y nos sentimos tan orgullosos de ellos Porque son, yo creo que el grupo, personalmente pienso Más representativo No mexicano, sino de habla hispana Ya se puede considerar así Así que es, digo, es maravilloso ¿Ustedes cómo la ven? Saúl Alfonso Pues es un gran honor para nosotros Poder estar en ese concierto A mí me ha encantado desde que tengo uso de Razón Los Rolling Stones Como decía Saúl, es el soundtrack de nuestras vidas En muchos momentos Y pues es solo rock and roll Pero me gusta, como dirían muchos ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo surgió la decisión? ¿En qué momento? Platícanos un poco, Alejandro ¿Cómo surgió la posibilidad? ¿Y cómo se amarró esta posibilidad De que estuvieran juntos? Bueno, la verdad última La vamos a saber mañana Cuando platiquemos con ellos Porque hay muchas cosas que pasan Que de repente estás viajando Y de repente te informan Y ya es un hecho Y entonces te confirman Es decir, son procesos De los cuales nosotros a veces No estamos metidos 100% Entonces queremos hablar con ellos Tenemos entendido que algo conocen De nuestra música Pero hace falta integrarse un poco más Y bueno, supongo que De entrada tiene que haber un respeto Por el trabajo de Caifanes Una apreciación musical Y lo demás, pues es un misterio Que ya nos enteraremos Porque hasta donde entiendo Ellos tienen que No sé si es el término Adecuado a probar Pero tienen que estar De acuerdo Por lo menos Sentir que hay una identificación Con el grupo que abre Es así Sí Sí, nos comentaban Que Mick Jagger Era el que elegía Veía el material Y decía si le gustaba o no Ya le preguntaremos Cómo dice Alejandro mañana Qué viene a partir de ahora Saúl Qué sientes que pueda venir Para el grupo Para ustedes A partir de este momento Estamos anticipando un poco Estamos jugando a la bola de cristal Por supuesto Pero háblanos no sólo De este concierto Sino de lo que vendrá A partir de ahora En función del mismo De esta serie de conciertos Y en función De sus propias propuestas Pues Adquirí una experiencia Bastante fuerte Nunca hemos estado En cuatro conciertos Tan seguidos Llenos de tanta gente Y eso bueno Vas como esponja Vas absorbiendo Y aprendes Y bueno Es vivir algo Que no has hecho Por un lado Les excita la idea Les motiva la idea De estar por ahí detrás Del escenario Con ellos Pues No sé Nosotros pensamos que Igual si las cosas Se tienen que dar Naturalmente O sea Si en dado caso Hay una identidad De la que hablabas Pues va a haber Si no Pues no Así de sencillo Y Y en eso Estamos basando también Pues la participación Del grupo Básicamente Hay mucha historia En México De rock and roll Y ha habido muchos grupos Nosotros somos parte De una historia Y tendemos a Pensamos que bueno En el escenario Hay mucha Mucha de esa historia Desde Avándaro Los Duk Dukes El Tree Souls Guillermo Briseño Este Entendernos Y dejar que si hay magia Fripp No sé si ya las Yo no he volteado Al monitor A ver si las tenemos Aquí de lo que Es este escenario En donde vivirán Esta experiencia Ustedes a partir Del día Del día de mañana Charo No sé si quieres Comentar algo Bueno pues Que es Verdaderamente espectacular El escenario Son más de 170 toneladas En equipo Y yo creo que si es para Asustarse de repente Ver hoy estuvimos ahí En la tarde Pues ya están afinando Los últimos detalles Los Rolling Stones Hacen el chequeo De sonido mañana En punto de las 12 del día Pero si se ve Espectacular Y ya saber que te vas a parar Ahí al frente Dices No lo puedo creer ¿No? Bueno pues yo creo que Intentando un resumen De lo que Ha sido también Esta experiencia Para nosotros El estar Hoy con ustedes En el día previo Al inicio De lo que será Esta serie De grandes eventos Y de grandes conciertos La mejor manera De resumirlo Es que Bueno por lo menos La que yo encuentro Es que seguramente Para muchos de nosotros O para la mayoría Será una Inolvidable experiencia El Tener este contacto Con quienes han Forjado la leyenda A través de tanto tiempo Pero estoy también Absolutamente cierto Salud Que también Estaremos muy deseosos Y muy gozosos De disfrutar De la cercanía Entonces entremos Con ustedes Arriba en el escenario A través De este grupo Tan nuestro Tan representativo Tan mexicano Y tan cada vez Más universal Que es Caifanes Aquí están Todos los buenos deseos De la gente Para el día De mañana Se los voy a obsequiar Con mucho gusto Para que vean Que estaremos Todos juntos Ahí con ustedes Al lado de los Stones Muchas gracias Gracias Alejandro Muchas gracias Salud Gracias Alfonso Cuídate para mañana Muchas gracias Gracias Charo Gracias por estar Con nosotros esta noche Vamos a unos mensajes Y continuamos Con mucho más Aquí en vivo Gracias siempre Gracias Gracias a todos Gracias a todos Lo que representa Un importante reconocimiento Para el rock nacional Pues sobre todo La invitación Es algo que te hace sentir Muy bien Porque De alguna otra forma Pues significa Que valorizan Al grupo O valorizan Ya la posibilidad De De que La música No siempre es inglés También tiene otras posibilidades De lenguaje De idiomas Y eso es muy importante Y que podamos compartir Grupos Que aparentemente Somos muy distintos No en escenario En este caso Un grupo mexicano Que es Caifán Y decimos Los Rolling Stones Todos los conocemos Ya de antaño Y han sido parte De nuestras vidas Pues es muy interesante Sin duda Todo un acontecimiento La visita a nuestro país De los Rolling Stones Quienes a sus 50 años Nos demuestran Que las piedras Siguen rodando Han sido como Los niños feos Físicamente Y los niños terribles Y los niños malcriados Sobre todo Mick Jagger El niño malo A mi me encantan Los Rolling Stones A mi no tanto Yo prefiero Love Beatles